en 13 bits hemos podido probar el nuevo móvil de samsung el galaxy s 21 ultra que es sin duda el dispositivo más potente hasta ahora de la marca coreana se trata del nuevo buque insignia de samsung y es algo que se nota sobre todo en su apartado fotográfico como veremos más adelante su interior está dotado de todo lo que se le puede pedir a un terminal de alta gama cuenta con el último procesador de samsung el exynos 2100 al que acompañan hasta 16 gb de ram y hasta 512 gb de almacenamiento interno se trata de un hardware capaz de manejar cualquier tarea que se le pide a un teléfono además es compatible con el es pen siendo el único modelo de la familia s 21 que cuenta con esta capacidad la pantalla es una unidad dinámica amoled de 6,8 pulgadas con resolución wq hd plus y una tasa de refresco de hasta 120 hercios la calidad de resolución del galaxy s 21 ultra se puede elegir entre tres opciones lo que repercute directamente en la vida de la batería además la pantalla cuenta con un lector de huellas ultrasonico interno cuya zona de lectura es mayor que en modelos anteriores donde el galaxy s 21 ultra brilla especialmente es en el apartado fotográfico cuenta con cuatro lentes una de 108 megapíxeles un gran angular de 12 megapíxeles y dos teleobjetivos de 10 megapíxeles que permiten un zoom impresionante complementado por un genial estabilizador de imagen por su parte la lente frontal es de 40 megapíxeles la aplicación de cámara cuenta con multitud de opciones pudiendo tocar todos los parámetros de una fotografía o vídeo el s 21 ultra graba hasta en 8k a 24 fotogramas por segundo manteniendo 30 fps en 4k por supuesto cuenta con timelapse cámara lenta y superlenta las cámaras traseras van montadas en un módulo que sobresale ligeramente de la parte trasera la batería es de 5000 miliamperios suficiente para aguantar durante una jornada aunque dependerá del uso que le demos y de las opciones de rendimiento la batería admite varios tipos de carga rápida y se puede usar para cargar otros terminales de manera inalámbrica el único puerto que tiene el galaxy s 21 ultra es un usb tipo c y como viene siendo habitual el terminal no incluye cargador por lo que corre de la cuenta del usuario el hacerse con uno el s 21 ultra 5g es el producto más refinado de samsung cosa que por supuesto se nota en el precio el galaxy s 21 ultra está disponible desde 1.259 euros